Ah, porque apareció el video de cosas Ah, si, mirá, ahí está el rap Yo sabía que era, eh Uh, Putin cayó re lejos Me caí todo Si, había caído lejos Eh, ¿tienes gente ahí? ¿no es este? Si, yo tengo Ah, hay uno arriba Si, si Le pegué 12 Si, costa de nivel Arriba, me hechido Ahí voy Arriba No vale No La agarro para hablar Hay uno en la casa, ahí Ahí lo veo, al fondo por la pantalla hay uno Hay uno que está tirando pletigas acá atrás ¿Qué? Hay otro atrás también Ah, es que viene, no puedo grabar Hay uno en la pantalla, eh Ahí está ¿Lo tenés, manco, si viene? Si, está acá, saco Si, con vos ¿Qué? ¿Qué? Uy, gente. No me corren ahí para mí. A ver. Estamos. Nada más, se lo arrastra nada más. ¿Quién lo quiere? Ahí. No. ¿Quién tiró buggy? No sé dónde están, ¿no? No debe estar muy lejos, puede ser. Acá, acá. Están tirando de la mitad. No, Maxi. ¿Qué pasó? Chabón, te cruzaste enfrente mío. Estoy corriendo, boludo. Tira el cohete justo. Te doy igual, retiro. Fue muy bueno igual, eh. Fue muy bueno igual, eh. Te tuviste que... ¿Pero qué? ¿Pegó en mi cuerpo el cohete? En una construcción. Sí, pero vos saltaste justo y desparé. Mañana directo de Fortnite, sí. Me acuerdo cuando me quedé esperando la temporada 4 en tu directo hasta las 5 de la mañana. Sí, me acuerdo yo. Me acuerdo. Igual no te quedaste. Después dijiste, bueno, chicos, ya me renocé, chabón. Gracias, Cutent. Hola, Maxi. Sí, cuando veía que no llegaba. Yo lo puedo. Voy 7 kills, boludo. Ay, mira. Estás en modo diablos. Violento. Ojalá que llegue mejor en el rostro de la corredera, boludo. Sí. ¿De qué viene? A ver. Voy paré si querés. Ah. Nada de si querés, pues. ¿Había una M16 verde por ahí o algo? Sí, ¿no? Allá. Tengo una gris. Hay gente decía, boludo. En 100 ahí por los árboles. ¿En dónde? Sí. Bueno, ahí no solo en auto. Sí. ¿Tipo por la casa? No sé si está en carrito ahora. No sé dónde está. Sí, por la casa. Las 10 de la noche, mira. Acá son las... Las 3 de la mañana son acá. Yo ahora en tu rostro me tengo que ir. Creo. Sí. Sí, yo creo. Esta es la última y me voy a dormir. Pero ahora no me quiero ir, eh. No me quiero ir, señor Stark. Sí, está acá adentro. No me voy a escuchar. ¿Vieron las mierdas esas de teletransportan? Sí. En... En el bunker. Sí. No me escucha, eh. Escuché acá. Están abajo, creo. Sí, están abajo. Lo he dado. ¿Tú sabrís delo en la grieta? ¿What? No, no. No puede ser tan rato. Ah, esta ahi boludo Hay un negro peito esperando con una torreta Con una torreta ¿Donde? En el portal No Nah, es un boludo ¿Lo viste? ¿Lo vieron lo que hizo? El chabon entro Cubri, cubri Si, si Se van a ir Se van a ir Faltaba el asesor Ese que me esta disparando de la casita A ver si puedo agarrarlo Ahí ya cagaron con el portal el chabon Nah, esta bueno el portal Pasa que estan los ratillos Para los ratillos es bueno ¿Pasamos? ¿Pasamos el portal? Y no se, si quieren morir si Si Ahí esta el negro, ese pelote Ahí se mató ¿Y ese? Si Tuve una conexión Alto monstering Era Salido por una parte de Instagram Alto monstering Si Che, nos tenemos que mover No, estamos cerca Ahora entramos por esa y vamos a niar 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 Tira Dale Tira a un dinamitan otra Si, 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 si Tira a un dinamitan, ten cuidado Creo que paso a alguien eh Si entró a alguien La ninja A ver Ahí se cutan poniendo trampas Dale Como diablo Ah, se escucha el ruido de la trampa Que son este esos chabones boludo Con la torreta ahí Si Si Se quedan 32 todavía no? Bueno, vamos para la zona Vamos a tener que pasar por donde están Por tarde Agarramos la espía de la espía de sombra Dale Viste que dicen algunos que el cubo va a volver En otro tipo de forma Ah, si? Porque Viste los Los fragmentos que están en 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 Si Te están como activando Y hacen unas dos cosas Bueno, bueno Yo me acuerdo cuando vi esto de los fantasmas Que es WTF Está bueno La primera vez Encima Encima lo habían desactivado En tiempo largo Si Siempre que sacan algo nuevo lo desactivan Porque No anda Como la dinamita La dinamita daba crasheo a algunos jugadores Fallen No Falen Me quedan Me va a ir la guía de la rueda ¿Le vas a ir la rueda? ¿Qué cocha? Si Le vas una guía de la rueda Que vida armonía tiene cola, ¿no? Por eso no se va a borrar. Seguramente. Creo que hay gente ahí en la ciudad. A ver si hay... ¿Grieta acá? Tomamos una grieta. Parece que no. No, ya lo usaron todo. Salta el jugo de nada, no tiene nadie. No, tengo nada de curación. ¿Puedo acudir? Esto no está looteado, ¿no? Esto no está looteado. Veo gente en 265, en la montaña. ¿Puedo acaso? Trae la piedra. Está picando. Por la casa, por ahí. No, no hay una curación. Viene para acá, creo. Está saltándolo en las cosas. Frener Hernández, ¿cómo estás? Está ahí. Se tomó una cosa esa. ¿Una piedra? Bueno, no te muestro. Mira que ahora es un quilombo. Si entramos en pelea, viene en toda pelea. Obvio, sí. Obvio, sí. Ese fue, ese fue para Ciudad. Estaba acá, en la operación. ¿Qué haces, tocando el piano? ¿Qué haces, tocando el piano? A ver, ¿dónde cierra el punto? Vamos. No, ¿qué? Lo agarré yo el primero. Te churió la piedrita. Bueno, odio que me dispare solo, boludo. Siempre me pasa algo. A ver si lo veo al estapa. Bueno, vamos para ahí, para la zona. Oye, pero acá está el que no hay negro, se me te digo. Sí, seguro. Acá, vengan acá, mira. Yo construiría por acá. Escucho tiros, ¿eh? Se están dando acá. Sí, sí. Ahí los veo, en 302 están. En la construcción. ¿Los ves? Sí. Puten, dispara a ese bot. Ah, no tiene mic. Te vieron, ¿eh? No tiene ganado. ¿Hay otro por atrás? Le van a arrullar al negro. Sí. Lo importante es que todos se peleen. Y que nosotros quedemos dentro del punto. Quedan cinco aparte de nosotros, bueno. Están todos separados. No sé si habrá un team completo. No sé si somos cuatro contra cuatro. No creo. No, no somos cuatro contra cuatro. Bueno. O tenemos que aniquilar al team más grande. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esa montaña? No, no. ¿Nos quedamos acá? No, no, no. ¿Nos quedamos acá? Están dando con todo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no. Ahí, el negro ese parece bot. No, no. No más. Uno derribado. Al mismo tiempo. Resincronizado. Dejá de bailar. Lo mataron, me parece. Van a estar reviviendo este. A ver si se muere por la tormenta. Van a venir retocados. ¿Quedaron vivos eso? ¡Pum! ¡Victoria magistral! Se murieron todas las jornadas. ¡Ah, te imagina! ¡Re buenos! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Eh, guarda atrás! Vienen re locos. Sí, sí. ¡Mirá, mirá! Derribaron las tormentas, dos. ¿Queda ese solo? ¡No! ¡Pum! ¡Qué onda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá, Pol! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Ahora era ninja, viste! ¡Ah, te imagina! ¡Oh, me tengo que curar, me tengo que curar! ¡Para ahí! Me caí, no sé qué diga. ¿Queda ese solo? ¡Listo! ¡Hace toda la derrota! ¡Sí, sí, sí! ¿Pero qué hicieron? ¿Eh? ¡Ah, dale! ¡Dejate, joder! ¡Se perdió una tormenta! ¡Qué fajero! ¡Qué fajero! ¡La victoria más rara, boludo! Un comienzo super frenético Y al final Al principio de la partida 8 kills Y después Se murieron todos solos, boludo ¡Qué hijo de puta! Soy el de Pug Una vez jugamos juntos Bueno, sí, en uno de estos días Voy a hacer de vuelta De Pug Bueno, loco Me voy a dormir ¿Qué hijo? Nos vieron que éramos muy pro Y se suicidaron Se suicidó una tormenta el chon Los otros dos Se murieron Se ve que lo revivió Y se murieron Justo ahí Y este se rindió ¡Qué sorete! Bueno, un saludo para todos Gracias por estar En este directilio De prueba Nos vemos mañana Nos vamos contentos Con una victoria, ¿no? Sí Una victoria rara Bueno, nos vemos Hasta mañana Bueno, chicos Que duerman bien Los que se vayan a dormir Un saludito para todos Nos vemos Chau, chau Chau